¡Suscríbete al canal! Y elegí este de L'Oreal que es la True Match en el tono Nude Beige Este me costó $170 pesos en un Chedraui Y bueno, este es un problema no checar como que los colores antes de comprarlo Porque a pesar de que yo llevé una base que me queda como que mejor de tono Y la comparé con esta, según yo estaba súper bien Siento que esta me queda un poquitito oscura Así que, pues bueno, ni modo, ese es el gran problema de esto Pero en cuanto a la fórmula, la verdad es que hasta ahorita me ha gustado mucho Me ha salido buena, así que pues esta fue mi primera compra del mes Las siguientes compras pues fueron por AliExpress Unas ya se las enseñé que fueron mis brochas ovaladas Ya de hecho les hice como que la reseña Y aquí les dejo el video para que vayan y la chequen Pero lo demás que me llegó de AliExpress pues fueron unos accesorios Me llegaron estos collarcitos de perrito que están súper súper tiernos Yo elegí a este perrito dorado porque se parece mucho a mi perrita Ella se llama Donzie y pues es como color cafecita con negro Así que pues se me hizo que se parecía mucho a ella y por eso lo escogí Y el otro es este plateadito que bueno, este perrito pues se supone que me recordó Me recordó mucho a Toby De hecho pues se supone que no es la misma raza que Toby Pero sí, ahí le da el aire a él Porque pues está así como chiquito, peludito, patitas pequeñas Y bueno, por eso se parece Ay, lo elegí plateado porque pues Toby es blanquito Así que pues siento que así se asimilaba Otra cosa que me llegó por AliExpress es este anillito Que está súper padre De hecho yo ya tengo uno igual pero en dorado Así que pues me faltaba el plateado Como me gusta tanto pues lo volví a pedir en este color Así que pues me encanta Los siguientes productos que les voy a enseñar son de una marca Bueno, es como productos por catálogo Que bueno, pues yo le pedí a una amiga que vende de estos productos Uno es este gel vitaminado para ojos cansados Este trae pepino así que bueno, pues ella me recomendó Que antes de ponerlo, de hecho esto yo lo pongo Y en las noches antes de irme a dormir Ya que tengo obviamente mi cara súper limpia y todo esto Lo dejo unos 5 minutos en el congelador Para que se haga más fresquito Lo aplico, doy un breve masaje Y pues así lo dejo como para que actúe La verdad es que hasta ahorita me está gustando muchísimo Y pues siento que viene de un buen tamaño Tal vez se vea chiquita la botella Pero realmente usas muy poquito producto Y pues sí, está buenísimo Y lo otro que le compré fue este gel Bueno, se llama Redu Gel Dice que viene con algas marinas Auxiliar para quemar grasa Este lo estoy aplicando en las noches Igualmente me lo pongo en el área pues como que de la panza Doy un pequeño masaje Y luego pongo la faja que les enseñé En el haul creo que pasado o antepasado Que es la tipo faja colombiana O no sé cómo le llamen Pero lo que se supone que hace en conjunto Pues es que te queme la grasa Mi amiga me contó que pues esto sirve como para reafirmar también la piel Y pues yo ya lo estoy usando Llevo como una semana y cachito usándolo Ahí después les estaré contando Qué fue lo que pasó con esto Pero la verdad es que me gusta mucho La sensación de que cuando me pongo la faja Como que empiezo a sentir calorcito Eso me agrada Y pues a ver, a ver qué pasa Lo siguiente que les voy a mostrar Pues son unos zapatitos Que seguramente ustedes ya vieron En mi colaboración con Karen Que fue la de maquillaje y outfit para verano Y pues bueno, yo usé estos zapatitos Bueno, son guaraches Estos me los compré en H&M Y pues me gustan mucho Son muy cómodos Me gusta que el tacón no es tan altísimo Puesto que no tiene tanta plataforma Que era lo que yo buscaba Porque yo estuve probándome varios en otras zapaterías Y traían como la super plataforma Y de por sí pues yo soy alta Entonces con la plataformísima Y más el tacón Todo eso Pues yo soy un monstruo total Así que cuando me probé estas Pues me gustó que no estuvieran tan altísimas Y bueno, ahora les voy a enseñar mi última compra Que siempre les dejo al final Lo que más me gustó del mes Y bueno, les cuento que fui a Victoria's Secret Y no sé si se acuerdan Que el año pasado hice un haul En donde les mostré una bolsa Que me salió muy barata Pues resulta que fui Y había otra vez Súper ofertas En toda la tienda Bueno, en casi toda la tienda Porque obviamente los artículos nuevos Que acaban de sacar Pues de esos no estaban en oferta Había muy buenas ofertas En las cremas En las de estos body mist No sé cómo se llamen En las cosmetiqueras Todo eso Pero pues vi algo Que me súper encantó Sí, soy adicta A las bolsas de Victoria's Secret Me encantan Me encantan los modelos Me encanta el material De lo que están hechos Y pues vi esta pequeña Y me encantó De hecho Un día anterior también había ido Pero o sea la vi Y dije No, no la necesito No la necesito Pero estuve con esa idea De que es que sí me gustó mucho Así que volví por ella Yo excusándome Y es que bueno La verdad es que yo se ocupo Mucho de este tipo de bolsas Porque son pequeñas Yo siempre cargo nada más Así como que lo súper esencial Que es cartera Teléfono Y llaves Y ya Es de este tipo Que son este Pues las crossbody Pero si la quieres llevar Así como para una fiesta Pues ya nada más Le quitas Lo que son las correas Se le quitan así como Súper, súper fácil Tiene bolsito aquí atrás Se abre así Y pues me encanta Como que también El forro El estampado de adentro Me encanta Y la amé Realmente la amé Lo que más me gustó Fue el precio Aunque como todo La verdad es que En todas las tiendas Siempre hay los trucos ¿No? Aquí tengo mi etiquetita Que tenía la bolsa Y bueno Decía que El precio normal Era de $2,759 Y en ese momento La bolsa estaba En un 60% Así que bueno Yo le pregunté A la chica Que bueno En cuánto quedaba Ahí me cobró $1,100 Y algo Que fue como ya Con el descuento Y todo eso Pero pues aquí tenía El truco ¿No? Abajo de la etiqueta Donde se supone Que era el precio Normal Yo se la quité Y dice $2,299 O sea Realmente El precio Era de $2,299 Pero bueno Aún así Pues la verdad es que Estuvo a un poquito Más de mitad De precio Así que pues Creo yo Que sí valió la pena Pero pues bueno Esas fueron mis compras Del mes Espero que pues Les hayan gustado No olviden que tengo Redes sociales Por aquí van a estar Apareciendo Y si tienen algún Comentario O alguna sugerencia Pues déjenla Aquí abajito Nos estamos viendo En el próximo video Bye Bye